¿Has encontrado algo interesante Luis? Hasta ahora sí, una carta de felicitación del presidente de los Estados Unidos felicitándonos por nuestro programa y por nuestras intervenciones Que eso es tú, ya lo damos en cuenta de puras cartas de amenaza de la de Yankee Te juro bien, como uno hace una vaina buena y la gente le da leche Eso es automático ¿Aló? Mi amor ¿Qué? Llama, llama, llama ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres que compre qué? ¿Una camioneta? Pero ya va, déjame hablar, déjame hablar No tengo dinero ahorita Pero, pero ya va Es que yo no soy malo, sino que no tengo dinero ¿Cómo hago? Ya va, no, 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 no Ya va, es que te quiero... Aló, que te quiero cooperar Pero... Pero ya va, pero tú quieres que yo... Quieres que te pague toda la operación Pero por qué si yo... Si no tengo dinero para comprar una camioneta, no tengo dinero para pagarte una operación de los senos ¡No puedo! Pero... Aló, no puedo ¿Qué estás pasando con las mujeres de hoy en día, Adrián? No lo sé, viejo, pero parece que nada más le importa su físico y el dinero ¡Por Dios, men! ¡Me han dejado tres iguales! Es algo horrible realmente, que la mujer se denigre tanto Es un tema importante Tal vez... tan importante que lo podamos tocar Tal vez ese debe ser el capítulo de hoy de Ignorancia Freak Hoy, en Ignorancia Freak La Denigración de la Mujer 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 ¡Aquí no es donde! ¡No es ningún lugar! ¡Aquí no es donde! ¡No es ningún lugar! ¡Aquí no es donde! 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 ¡Dónde! ¡Dónde! Saludos nuestros queridos amigos y amigos Otra vez estamos de vuelta en su show Ignorancia Freak Abordando el tema sobre la mujer Un tema que al parecer nos afecta a todos los hombres y mujeres de la sociedad Ya que quedan rayadas Y se crea una generalización del pensamiento de la mujer Y no tan solo a las mujeres Adrián Sino a las niñas pequeñas Estamos hablando de entre unos 15 y 16 años Están perdidas En ese mundo donde se denigran demasiado Tal caso La denigración de la mujer es un ámbito serio Y como tal Hemos decidido hacer nuestras Respectivas encuestas Como siempre las hemos hecho Pero esta vez a través de la red social Yahoo Responde Esperando que los miembros de Latinoamérica Contesten las preguntas más comunes Que les han hecho nuestros socios Que hemos desplegado a través de toda esta red social Y la primera pregunta sería ¿Por qué a las mujeres les importa tanto el dinero en una relación amorosa? ¿Por qué les importa tanto el físico? Aquí tenemos las respuestas Ay pues eso no es cierto del todo Tal vez porque las mujeres nos gustan que nos seduzcan Y pues que nos compren cosas con dinero Muchas cosas como camionetas Jijiji ¡Ja! Vivo ejemplo de la ignorancia Para estas niñas que no saben lo que es la conquista Un hombre puede seducir a una mujer Usando la labia, usando su encanto, usando su físico No necesariamente tiene que tener mucho dinero Pero claro, a las mujeres les encanta que compren cosas Realmente son muy flojas y no tienen como mantenerse de vanas Pero veamos que dicen los derechos de nosotros ¿Por qué a los hombres nos importa tanto el sexo? ¡Ah! Amigo, esta vida es así Cada género con sus intereses Desde el principio de los siglos siempre ha sido así Y así será Porque es la naturaleza de cada quien, de cada género Ser así el hombre sexual y la mujer siempre con el mejor proveedor ¿Qué? ¿Cómo eso de que las mujeres tienen un mejor proveedor? O sea, ¿acaso el amor se provee? ¿Dónde está la verdadera esencia del amor? ¿Por qué? ¿Tiene que restregarle el dinero a uno? Bueno, esa es la maña de todos los malparidos ¡Hijueputas árabes que quieren tenerle el dinero a uno ¡La plata de mierda! ¿Me entiendes? ¡El amor no se provee de esa manera! ¡Está equivocado! ¡Está errado! ¡Se jodió esto así! ¡No va! ¡No va! ¡No va! Exactamente Todos somos interesados en una gran medida Por lo menos yo soy bastante interesada Pero bueno, el 60% de las mujeres suelen ser interesadas Hasta el punto de dar lo que sea por dinero Hasta el culito Pero eso es normal dentro del mundo en que vivimos hoy en día Ese tipo de conductas Nos las venden a diario los medios de comunicación Internet y más O sea, ¡BOOM! Todo se ve hacia el lado de los intereses individuales Pero bueno, los hombres si son bien bobitos Dejarse controlar de esa manera por las mujeres Pero es que los hombres son tan HP Que los envuelven ¡Ja, ja, ja! Aunque a los hombres lo que les gusta es eso Que los exploten ¡Jijijiji! Pero por supuesto ¿A qué hombre no le gusta que lo exploten? Soy feo Soy un perdedor No tengo nada de que hablar Porque nada más me gusta cogerme a las mujeres Y soy un explotador de mujeres De bolas Pago Para que la mujer haga lo que a mi me dé la gana La mujer está dando totalmente toda su libertad Porque se la está manteniendo Es como cuando vives con tus padres En un coñito mamá y papá La mujer cuando vaya a ir al cine O cuando vaya para sus discotecas Cuando quiera una camioneta Le va a decir eso a su macho Papi, dame plata Y de bolas ella después Va a tener que hacer lo que el macho le diga Porque sin el macho Ella se jodió Mujeres entregan el control No entreguen el control de sus vidas ¿Por qué les gustará tanto el dinero? Porque es lo único interesante Que tienen Allá va que se me cae yo la teta Porque es lo único interesante Que tienen los hombres ¡Woohoo! ¡Hija de las mil putas! Ay, que rico cuando me dices eso ¡Coño! ¿Ves? Ahí está lo que yo digo Por eso es que se ven tantas coñas Por lo menos en el Zambil Caminando con gorditos Con camionetas Por supuesto Porque ahí te digo Si no pasa de no ser una Tahoe Ey, es una mierda ¿Me entendéis? Claro Como es lo único más interesante que tienen Porque hoy día no se meten a lesbianas Mardita No saben que es lo que está pasando O sea Ey, el 80% de la población De las mujeres en el Zulia Ahora ya está siendo ridiculizada Por su lesbianismo ¿Por qué será? Porque entonces los hombres Lo único que tienen de interesante Es el dinero Los hombres ¡HUEVO!